En el mes de enero de este año, se inició una investigación a raíz de un hecho de sangre perpetrado en la zona céntrica, en el que se utilizaron armas de fuego y resultó una persona herida. A raíz de ahí iniciamos la investigación a los fines de dar con el autor o los autores de este hecho. En el marco de esta pesquisa se realizaron numerosos allanamientos, los cuales la mayoría de ellos arrojó resultado negativo. Y si bien en la investigación teníamos información muy precisa del paradero de estas armas, nos llamó poderosamente la atención de que el resultado fuese negativo. Atento a esto y a otros elementos, otros indicios, surgió la interrogante de que podría existir alguna persona que pudiera estar vinculada a la investigación, que filtrara la información. A raíz de eso, obviamente iniciamos toda la pesquisa tendiente a establecer o descartar esta circunstancia. Y es así que, en forma paralela con la investigación del hecho de sangre inicial, en el cual se pudo establecer la identidad de los autores, también con mucho asombro y un dolor muy importante como un funcionario policial, llegamos a serios indicios de que habría un personal policial de esta comisaría que posiblemente filtraba la información. Esto a partir de una comunicación vía celular entre dos personas que estaban siendo investigadas por este hecho de sangre, que daban cuenta de que había alguien de la fuerza con quien mantenía comunicación, supuestamente. Sí, dentro de la labor investigativa del hecho inicial, obviamente se secuestraron una importante cantidad de aparatos de telefonía celular, que se los pesquisó, y bueno, a raíz de esto también surge elementos muy importantes, indicios muy fuertes de que esto sucedía, con mensajería y llamadas y demás. Que por ahí no conviene entrar mucho en detalle, pero sí, esto fue uno de los motivos que reafirmó la sospecha inicial. Y bueno, finalmente se logró dar con la identidad del personal policial, que como dijo usted, se trata de un efectivo de esta comisaría, el cual en este momento tiene que dar cuenta y se está investigando y se sigue investigando a los fines de comprobar realmente si este hecho existió o descartarlo. atento a la gravedad de esta acusación, no solamente en la faz administrativa policial, sino en la faz judicial, porque la carátula fue un encubrimiento. Se sigue investigando, como dije anteriormente, y yo creo que se adoptó la mejor medida que a nivel policial se podía tomar a este nivel investigativo, que era apartarlo de la fuerza y dejarlo en una situación pasiva, que es la cual permanece actualmente hasta que finalice seguramente la investigación.